Seguimos buscando a quien nos muestre sus conversaciones perversas en internet por una lana. Amigos, vengo regalando dinero a quien me enseñe una conversación perversa en su celular. Lo primero son tus últimas preguntas. Tenemos tres mensajes. Uno de Whatsapp, uno de Facebook y uno de Instagram. 300 pesos. El último es, no, Congreso Cabo, estamos en el lobby. O sea, vienes de trabajo. No, vengo vacacionada. ¿Por qué dice Congreso? Bueno, ya, no me importa, ahí está. Venga, busco una, venga. Búscala, búscala. Es Puercote. Lo que se ve no se pregunta. Vamos ahora con el Instagram, el último mensaje. Oh, dice Claudio, ¿cómo te la andas pasando? ¿Quién es Claudio? Es un amigo de la prepa. Pero, ¿hay ahí algo o no? Oye, pero a ver, me voy a poner aquí en medio. ¿Ustedes? ¿Qué tan perversa? Que valga los 400 pesos. Y si es más perversa, más dinero. Va, 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 va. Ahora vamos con mensaje de... Ya vimos Facebook, ¿no? ¿Facebook? Omar. Omar. Omar Fierro, mi tocayo. A ver. Si quieres, pásame tu número y nos organizamos. Esto sí suena a ligue. ¿Sí es ligue? No, va a venir mañana y me va a marcar para ver a qué hora llega y dónde estamos. Sí, sí. Imagínate que estamos solos, te empiezo a besar el cuello. Eso es ella. Nos quitamos la ropa y sigo besando tu cuello. Luego bajó lentamente, besando tu pecho, bajando. Ok, y más hasta llegar a tu... ¡Oh! A tu... Juego con él. Lengua y todo. Ok, ok, ok. Por 200 pesos más. Ya llevas 200. Algún mensaje o conversación perversa que tengas en alguna de tus redes. Todos tenemos pláticas acá, cachondona. Serían 400 pesos. Te alcanzas ya para la mitad de la botella aquí. Tápale el nombre y enseña por qué te vamos a dar dinero. ¿De dónde eres? De Michoacán, pero... Venimos de... Sí. Venimos de Jalisco. De Guadalajara. Pero mostrarías todo. Yo lo veo y ahí se blurea. No, nada más... Por 300 pesos. 500 pesos. No. O no lo mostramos, pero por 500 pesos. Por 200 pesos más. Tus últimas tres búsquedas de Google. No tengo nada, güey. A ver, muéstralo. Por 200 pesos más. O sea, no lo mostramos, pero nada más tú lo ves. Déjate, los enseño nada más a ti. Dale los pies. No, entonces nada más a ti o no. Va, va, va. Va. Ahí está. Las últimas tres búsquedas de Google por 200 pesos más. Bueno. 100 pesos más. 600 pesos. No. 600 pesos. Qué barbaridad. Lo mostrará. Arre, arre. Pero es pura tarea, güey. Podalea las obligaciones. Qué bonito. Traductor. Eres un güey puercote, pero bien. Claro. Me gusta estudiar, cabrón. No, yo no. O sea, tú negociame. Si está muy fuerte. Si lo vale, te puedes llevar hasta mil pesos. No, si estamos bien. No. Ok. Me veo en la vergonzosa necesidad de darte tu dinero. 400 más 200. 50 y 50 más 600 pesos. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Buen negocio, buen negocio. Se lleva 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos. Platícanos qué había para saber de qué nos perdimos. Pues conversaciones, fotos. Facts. Ajá. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa aquí en Cabo? Gracias.